1, 2, 1, 2, 3, 4 Se cacho el barniz Cien abejas picaron mi nariz De un árbol me caí Y las costillas casi me rompí Alguien me mordió El pantalón, una araña pisé Y me envenené Y esas ampollas, yo ya lo renté Y mañana, lo haré otra vez